Y un juez condenó a cinco años y once meses de cárcel al empresario Carlos Matos por soborno a un juez. La decisión será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá porque la defensa lo apela. Esta sería la segunda condena en menos de un mes contra Carlos Matos por el soborno a funcionarios de la rama judicial para lograr beneficios en el caso Hyundai. 131.25 salario mínimo legal en mensuales vigentes de multa y 108 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como autor penalmente responsable del delito de cohecho. Además, el juez le negó la casa por cárcel y la solicitud de traslado a una unidad militar. Deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario. Tercero, negar la petición de la defensa en relación con ordenar el traslado del condenado a la ciudad de Barranquilla. Ante la decisión, la defensa apeló y será el Tribunal Superior de Bogotá quien la revise. Recordemos que días atrás este mismo tribunal tumbó la primera condena por nueve años de cárcel y ordenó al juez no otorgar beneficio a algunos si Carlos Matos no reparaba a las víctimas y asimismo que se establezca de cuánto fue el daño.